Para entender mejor la complejidad de la ciudadela de Chanchán, habría que olvidarnos por un momento de la carretera Huanchaco que corta en dos a este recinto arqueológico y pensar en un todo. La zona que colinda con el centro poblado menor El Trópico y con el Distrito de la Esperanza es en donde por décadas se ha practicado la agricultura a gran escala. UCB Noticias hizo un breve recorrido por este sector y pudo comprobar en su real dimensión Lo preocupante de esta situación, un grupo de empresarios nuevamente ha empezado a cultivar en zonas que por ley deberían ser intangibles. Hay muchos procesos sobre ese caso y ojalá que se sigan resolviendo, pero trae como consecuencia de que de repente en algún momento se les permitió a ciertas personas ingresar ahí y increíble, pero a veces algunos tienen hasta títulos, títulos que no sabemos cómo se les llegaron pero asumen su defensa teniendo ese tipo de documentos. Esta inmensa pirámide ubicada en la zona noreste de la capital del Imperio Chimú, por ejemplo, está rodeada de sembríos, luce completamente abandonada y no es necesario ser especialistas para saber que es víctima de las filtraciones de agua. Y solo en la cima de esta inmensa pirámide, construida hace cientos de años por la cultura Chimú, podemos comprobar la real dimensión de esta situación. Decenas de hectáreas de tierras que pertenecían al complejo arqueológico Chanchán han sido ganadas para el cultivo, pese a que esta gran extensión de tierra debería haber sido declarada zona intangible. Al ser consultada por esta situación, la responsable de la Dirección Desconcentrada de Cultura reveló que este caso ya se ventila en el fuero judicial. Sin embargo, también hay dentro de la gente que sigue ahí, que ahora hemos estado ya pronto a tratar de hacer el cambio, es decir, sacarlos o reubicarlos a las personas que son los agricultores o los posicionarios, que no son muchos, pero que sin embargo también tienen que ir concientizándose y salir. Las estimaciones más optimistas indican que la depredación es de por lo menos unas 8 hectáreas de tierras que pertenecieron a la gran ciudadela de Barro. Incluso varias de las antiguas plazas ahora son campos de sembríos. Y si alguien pensó que esto era algo nuevo o se equivoca, Chanchán desde los años 70 hacia adelante incluso fue usada como establo y área avícola. El gobierno en una acertada decisión logró desalojar a un grupo de inescrupulosos sujetos que se habían asentado en este lugar.